y que ustedes venían ya con la inquietud y la necesidad de que se testee al personal. Bien, nosotros, más allá de haber tomado las medidas desde un inicio de deslajamiento social preventivo y obligatorio, pedimos por ahí hace tiempo que por ahí fueran testeadas nuestras asistentes o mismo el personal sanitario que circula en el establecimiento. Bueno, a mediados de mayo el grupo del senador Abraff hicieron esta resolución que, bueno, como bien dijiste, en el Poder Legislativo todos levantaron el pulgar y es la parte en la que, bueno, ahora por ahí pedimos un poco, queremos hablar para ver si hay posibilidad ya desde el Poder Ejecutivo que esto se active y mediar esto, pero necesitamos que haya realmente una partida de test para este personal de geriátricos y residencias de adultos mayores. Bien, ¿han tenido ya algún contacto con alguien del gobierno? No, 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 no por el momento. Bien, bien, entonces, ¿qué ha hecho el planteo de Laura? Los propietarios de geriátricos quieren saber qué pasó con esta resolución que tiene aval legislativo, que bueno, se quedó ahí, siempre es respuesta del Ejecutivo. Y me pregunta es, ¿qué seguimiento se les hace también? Porque sabemos, como decíamos recién, ¿no?, que es un lugar que alberga a las personas que están consideradas de los grupos de riesgo. Digo, ¿se hizo un seguimiento desde gobierno, desde lugares propios de todo lo que está sucediendo para controlar la situación, para ver, van de vez en cuando a preguntar cuál es la situación de cada uno de los efectores o no? Sí, sí, sí. Hemos tenido controles, por supuesto, bien decías también que no entran al establecimiento, no entra y no puede entrar nadie que venga afuera. Más allá de que tenemos nuestros protocolos para ingresar, pero bueno, dentro de esos protocolos está, por ejemplo, el cambio de ropa completo. Entonces, bueno, alguien que viene afuera en general no puede entrar. Pero sí van, preguntan si tenemos, de hecho el ministerio nos ha pedido que hiciéramos por si algo de evacuación, que tuviéramos en cuenta si pasaba esto, cómo activábamos el protocolo, lo cual se manejó muy bien en este hogar donde sabemos que han habido casos. Realmente sí tenemos, desde la municipalidad también, de cada municipio lo maneja, pero también hemos tenido visitas en donde nos han preguntado cómo está todo, van y preguntan si hay abuelos internados, si no. Hemos tenido esas visitas. Desde ese punto, sí, hemos estado informados y han estado visitándonos. Laura, ¿y si un familiar lo requiere, puede sacar a su familiar del geriátrico o no? ¿Por protocolo, una vez que, desde que inició la pandemia, ya deben permanecer allí? ¿Sacarlo de forma permanente? No, no, sacarlo, sacarlo, llevárselo. Dice, bueno, yo no quiero que siga en el geriátrico, me lo voy a llevar hasta que termine la pandemia a mi domicilio. Bueno, sí, por supuesto. La cosa es que el paciente no puede volver a entrar. O sea, debería ser hisopado para volver a entrar al hogar. Eso es algo que hemos estado manejando entre los geriátricos. O sea, nosotros, de forma particular, hablándonos entre nosotros, decir, bueno, a ver, ¿cómo aceptamos un paciente nuevo? Claro, ese es el punto, los nuevos ingresos. ¿Cómo hacen con eso? Es algo que hemos hablado entre nosotros, los particulares, y decir, bueno, ponernos de acuerdo en exigir, por ejemplo, un hisopado, bueno, pedirle a la familia que entiendan la situación. Extra eso, algo hablado ya con el ministerio previamente, el paciente tiene que entrar en un aislamiento, una habitación, igual hacer un aislamiento adentro del geriátrico. Pero bueno, de todas formas, hoy lo que nos preocupa es que, como bien dijeron, el número de residentes en hogares geriátricos es muy alto, y si realmente esto aumenta en los casos, las chicas toman colectivos, los asistentes, el personal sanitario, y la posibilidad de que el virus entre en los geriátricos se va elevando, nos preocupa saber que no solo es algo nuestro y personal, sino también que vamos a terminar colapsando el sistema de salud, porque son muchos abuelos. Claro, el tema es ese, porque se toman todos los recados, van, preguntan cómo es la situación y demás, pero también se está escapando una parte importante, que es aquellos que ingresan y egresan, justamente por la necesidad, porque son terapeutas, porque trabajan allí. Digo, si bien cuidamos por un lado, descuidamos por el otro, porque si hay contagios, viene desde ese lugar. Es lo que hoy justamente planteamos entre todos para poder cuidar esta situación y que no se desborde ver en qué quedó esto del Poder Ejecutivo, si ha habido algo por lo cual no se ha activado desde el mes de mayo, y bueno, poder hablar, a ver cómo podemos organizarnos para testear, poder hacer, o sea, destinar una partida de estos test para este personal de gerétrico y residencias, y bueno, intentar tener un control, por lo menos periódico, porque no podemos suponer, más allá de que uno toma precauciones, les da mostrarlas, no sabemos lo que hace cada uno en su caso, en contacto con quién está. Pero aparte están en la primera línea allí de combate, digamos que son los más expuestos y con los que más control habría que tener. Sí, sí. Bien, Laura, entonces ha quedado manifiesto acá en esta comunicación con esta propietaria de un gerétrico cuál es la situación del resto de las personas del sector. Lo que necesitan es que haya un control, sobre todo, sobre los trabajadores de salud que ingresan y egresan. Muchísimas gracias por este contacto, Laura. Gracias a ustedes y bueno, muy buenas tardes. Gracias, Laura. Hasta luego. Bueno, estaremos atentos a ver cuál es la respuesta del gobierno en relación a esto.